¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pavón! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Inzaurralde! Lo que voy a decir es bastante básico pero el conjunto de Santiago del Estero no marca los espacios marcan a los jugadores en los lugares vacíos un pique, una pelota filtrada un centro atrás como en este caso para que aparezca quien quiera aparecer en este caso me parece que termina siendo entre Inzaurralde y Páez en contra creo que más bien Páez empujado por Inzaurralde es el que la toca en el final El Cata días después Lodeiro cuando Felerico Beligoy acaba de culminar estos primeros 45 minutos Esteban Edulpo de Garfe, por supuesto y ahora sí empezó el segundo tiempo aquí en el Estadio Bicentenario de San Juan Busca le está ganando 3 a 0 este es Carlos allí va Tevez jugando para Pérez dejó pasar Lodeiro quedó para Tevez, 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 Tevez Tevez, Tevez el juego viene para Lodeiro, 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 Lodeiro ¡Gol! 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 ¡De Boca! El turno ahora de Pablo Pérez para dejar la historia 4 para Boca 0 para Atlético Güemes y tenía que llegar de esta forma hay que ver si termina recibiendo en posición de adelanto parece que sí después quiero chequear en quién pega la pelota para habilitar a Pablo Pérez Tevez nuevamente encarando hacia el medio vos sabés qué pega primero en un hombre de Güemes y después en un hombre de Boca a ver si podemos sacarnos la duda acerca de si estaba adelantado o no a ver hasta acá la habilitación para adelante la toca el hombre de Güemes de vuelta el hombre de Güemes son dos distintos y se la termina llevando Pablo Pérez no, está bien, es un gol válido igual yo creo que son movimientos imperceptibles para los líneas que en esta terminan aceptando más por cuestión de fortuna cuando el árbitro el señor Federico Beligoy acaba de culminar este partido aquí en el Estadio Bicentenario de San Juan